Amigas y amigos de Oaxaca, hoy estamos en Pluma Hidalgo, un lugar increíblemente precioso, donde aquí los hombres y las mujeres se dedican al café. Es un lugar bello, con una vista impresionante, uno de los lugares más bonitos de Oaxaca, pero también, como siempre lo he dicho, un lugar bello, pero donde hay mucha pobreza, hay mucha necesidad y hay muchas carencias. El día de hoy venimos a saludar a los hombres y mujeres, venimos a servirles, venimos a platicar con ellos, venimos a escucharlos y venimos a ponernos a sus órdenes. Y lo que yo siempre he dicho es que vamos a seguir luchando con el sueño que tenemos yo y todos los oaxaqueños, de que algún día estos niños, sus hijos y las familias de estas personas, algún día puedan tener una mejor vida, un mejor futuro. También estos niños algún día quieren ser médicos, quieren ser abogados, quieren ser contadores. Es su sueño, es el sueño de sus mamás. Ojalá que un día lo podamos lograr, con honestidad, con trabajo, con servicio, por supuesto que se puede lograr. Vamos a seguir luchando para tener un mejor futuro en nuestros pueblos de Oaxaca. Muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga a todos. Gracias.